Entre los automotores recuperados se encuentran dos que habían sido hurtados en los vecinos países de Venezuela y Ecuador y luego comercializados al parecer por bandas delincuenciales en el Valle del Cauca. Se logra ubicar tres vehículos de alta gama, uno de Venezuela, otro en Ecuador, hurtado en Venezuela, hurtado en Ecuador y el otro hurtado en Medellín. Tres camionetas de alta gama y siete motocicletas que se hacen en el transcurso del fin de semana. Las autoridades investigan posibles nexos entre los encargados de legalizar los automóviles que ingresan al país y las organizaciones al margen de la ley. Según informó el comandante de la Policía Valle, estos vehículos fueron hurtados mediante la modalidad de atraco. Lo más probable es que puede existir algún nexo porque no es normal que un carro robado lo ingresen y quede legalmente matriculado aquí y andando por nuestras calles de Colombia sin ningún problema. Puede ser que alguno de los conductores sea poseedor de buena fe en el momento de que su vehículo legalmente aparece aquí en el Rúd de Colombia. Las motocicletas y vehículos recuperados fueron descubiertos como resultado de planes direccionados a parqueaderos en jurisdicción de Palmira y Tuluá. En lo corrido del año, según el comando, han recuperado 534 motocicletas y 152 vehículos robados.